Según explicó, la suspensión del perfil, buenos días, ¿cómo amanecen? Nosotros aquí súper preocupados porque me inhabilitaron mi cuenta de Instagram. Sumando a esto, Calderón indicó que la decisión le parece injusta y discriminatoria dado que su amigo que es de baja estatura debido a una condición genética o médica que afectó su crecimiento óseo, al igual que todos, entonces pues como yo subo a Brian que aquí y que allá, que en la historia, el bloqueo de la cuenta se da luego que Gina Calderón después de que la joven se diera a conocer en él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.